Bueno, también yo saludo a los compañeros, a los amigos de la Firmen. Creo que es una conquista importante de la Revolución Bolivariana, la continuidad dada a la realización de la Feria Internacional del Libro y que este es un momento importante para el pueblo venezolano de encontrar la literatura, las discusiones que normalmente se desarrollan en el ámbito de la Feria Internacional y aumentar su relación, su amor por la Revolución, por el gobierno bolivariano. Los saludamos sinceramente con gran cariño a los compañeros por mantener esta actividad que es afianzar los lazos que unen el gobierno al pueblo venezolano que pretenden ser metidos en crisis con la presión, las sanciones, las medidas coercitivas que se hacen de prepotencia al capitalismo mundial contra la Revolución Bolivariana. La edición Ciencia y Cultura y Política presenta en esta ocasión una serie de libros y presentamos, de J. Posada, presentamos un libro sobre Afganistán. Afganistán es un libro con artículos escritos en 1980. lo habíamos puesto en el interno de un libro que es una recopilación llamada Afganistán, una discusión para el progreso de la historia. Porque Afganistán ha significado una... Los artículos se refieren en particular a la intervención soviética justo de esos años, que en 1980 el ejército soviético interviene en Afganistán para sostener la revolución popular que se había dado en ese país con la participación de los comunistas en el gobierno, que había establecido todo un programa de transformaciones muy avanzado para la región, pero que obviamente el imperialismo inmediatamente, presente ya en Afganistán de muchos años, hoy sale derrotado completamente en Afganistán diciendo que fue la intervención, tiene 20 años, digamos, cuando llegó junto con los ejércitos de la OTAN en el 2001, pero digamos la presencia en Afganistán de parte de los yanquis es anterior, y anteriormente, digamos, más de 50 años que está presente en el país, junto con los ingleses, ellos sostenían una estructura imperial que era de los ingleses, pero que sostenían una monarquía decadente que la sostenían por el interés que tenían por la atención a los contrabandistas, el opio, las armas y todo tipo de tráfico que establecían ellos. Aparte que estaba el interés político de afirmar alrededor de la Unión Soviética, de la Unión Soviética Revolucionaria, que digamos, del primer Estado obrero en la historia, crear un cerco alrededor de la Unión Soviética. Por eso era el interés de la americana, que era anterior, mucho anterior de estos últimos 20 años. La derrota que hoy sufre el imperialismo en Afganistán, que hemos visto en estas últimas semanas, es una derrota en todas las líneas. Aún los medios, de todas maneras, hacen una visión comparada a lo que fue la salida de Saigón del imperialismo en los años 70, porque fue una verdadera derrota, tanto aquella como esta. Digamos, la comparación con Vietnam es relativa, digamos. Tiene, sí, una relación militar, desde el punto de vista militar, sí hay una situación semejante. Pero política y socialmente es completamente distinta, porque en el caso de Viet Cong, era el triunfo del pueblo vietnamita, del Partido Comunista de Ho Chi Minh, del Viet Cong de Jab, del comandante Jab, y del pueblo vietnamita que sostenía completamente la revolución y que ha sobrellevado el sacrificio más grande de esa revolución de los vietnamitas contra los americanos. Y también la otra diferencia importante, digamos, y en el caso de Afganistán, evidentemente no hay una dirección política de progreso. En Vietnam, con la salida de Saigón, era el primer paso hacia el progreso. En cambio, digamos, de ahí Vietnam desarrolla una sociedad diferente, una mayor participación social, y establece progreso muy importante, que se ven aún hoy con todas las dificultades que ha tenido que llevar por delante, por el aislamiento que ha sufrido. De todas maneras, es un país que, si se ven los resultados en cuanto a la pandemia, digamos, demuestra el hecho que el Estado, encargado de la salud, ha tenido una actividad central muy importante. Y que también en el terreno de la solidaridad, porque es el primer país que establece un acuerdo con los cubanos, en lo que el pueblo vietnamita podrá ser vacunado también con esta primera vacuna pública en el mundo, y que es producida en medio de toda la dificultad del Estado obrero cubano. Es decir, que la situación, evidentemente, es muy distinta para Afganistán. Hoy día es una tierra arrasada, arrasada completamente por estos últimos 20 años de ocupación de parte del imperialismo norteamericano y de los ejércitos de la OTAN. Digamos, los que quieren presentar como un progreso que existía en Afganistán, en realidad era una pequeña élite de Kabul y de las principales ciudades que aprovechaba solo una parte de todos los financiamientos. Entonces, nos hacían ver a través de la televisión, de los medios de difusión, los intelectuales, las mujeres periodistas, las mujeres parlamentarias, pero era un pequeño grupo que gozaba de esos financiamientos. Como decía antes, de una pequeña parte, porque la gran tajada del dinero despilfarrado por el capitalismo mundial, es decir, de los contribuyentes, sobre todo de los grandes países capitalistas, ha sido despilfarrado, digamos, ha sido en realidad, ido a parar a los bolsillos de la industria, de la gran industria militar. Lo que son los contractos, lo que son toda la estructura represiva que acompaña las intervenciones de los ejércitos capitalistas. Y Afganistán ha servido también para la constitución de formación en todos estos años, a la formación de las distintas bandas terroristas de carácter islámico que se han desarrollado en todo el mundo, desde la guerra en Bosnia, en Chechenia, Al-Qaeda, al-Isi, toda la galaxia de formaciones terroristas que los islamistas han generado por el mundo, han generado y se han dilagado por todo el mundo. La intervención soviética fue la campaña con la que el imperialismo lanzó su primera intervención, que era la de contener el gobierno popular, contrastar el gobierno popular que se había establecido en 1978 como una conclusión de un gran levantamiento popular que sorprendió al imperialismo y que dio por tierra con la monarquía en Afganistán. No solo dio por tierra con la monarquía, sino que a medida que la dirección del movimiento se ha ido actualizando, se ha ido avanzando hacia el ascenso de los comunistas al gobierno, fue avanzando en el programa y llevó adelante un programa popular con una gran transformación de Afganistán que avanzó enormemente en todos esos años. Tuvo avances en la campaña, con el desarrollo de la reforma agraria, con la eliminación de la usura, una gran campaña de alfabetización que incluyó la campaña, que incluyó también la ciudad y sobre todo socialmente incorporó a la mujer, que ganó derechos muy grandes. Durante el gobierno popular se afianzaron los derechos, la mujer no solo fue incorporada al trabajo, sino que se incorporó a la actividad sindical, a la actividad política, al estudio, llegó a la universidad, jamás antes hubo tantas universitarias, mujeres, hubo un desarrollo muy grande de la revolución en Afganistán y la Unión Soviética intervino en Afganistán para sostener ese progreso. Por eso fue intervención y no fue una invasión, como calificó el imperialismo y lanzó toda una campaña mundial representando esa intervención como una invasión. No había la intención de parte de los soviéticos de apropiarse de nada, de anexar el país, sino que era una forma de desarrollar no solo Afganistán, sino de crecimiento del socialismo en el mundo. La cuestión de compararlo a Vietnam, era una fase mucho más avanzada. En Vietnam la Unión Soviética sostuvo IBIECOM, le envió armas, le envió apoyo logístico, militar, asesores, pero en el cambio en Afganistán hay una intervención directa. Una extensión de la estructura del socialismo en el mundo que ropa en definitiva ya lo que había quedado roto con la victoria contra el nazismo y el fascismo en la Segunda Guerra, de quedar limitado, concentrado en un socialismo en un país solo. Sino que el socialismo era una necesidad vital para el socialismo desarrollarse, estaba su desarrollo para el mundo afganista, fue parte de ese proceso. La acción de los yanquis, que fue una embestida mundial, no fue solo en Afganistán, sino que fue un ataque general contra el movimiento comunista y el movimiento revolucionario mundial, tuvo efecto sobre los estados obreros, en los grandes partidos comunistas y movimientos sociales y populares. Digamos, los dos grandes elementos de progreso que constituía la Unión Soviética, Vietnam, los grandes partidos comunistas, sobre todo el Partido Comunista Europeo, sufrieron un ataque enorme. El caso de Vietnam fue importante porque el ataque imperialista golpeó en primer lugar al Estado obrero chino, que tenía la dirección más atrasada, venía en un proceso en que fue eliminado los últimos bastiones del maoísmo y se desarrollaba Deng Xiaoping, entonces China invade Vietnam, está la degeneración de Camboya. Todo ese proceso que buscó cortar la influencia de la experiencia vietnamita que había creado un desarrollo, un estímulo mundial a la revolución, aún en el propio seno de los Estados Unidos. También en los demás Estados obreros sufrieron presiones, el caso de Checoslovaquia, de Polonia, donde legítimas reivindicaciones de los obreros de esos países, de los comunistas en esos países, de la base comunista, eran utilizadas para fomentar corrientes que metían en cuestión la estructura del Estado obrero. Toda esa presión sobre el movimiento comunista, en ese momento crece en los partidos comunistas, el eurocomunismo, digamos, hay una disgregación que corta la relación de la Unión Soviética y de los Estados obreros con el mundo revolucionario mundial, bastante seria, que facilita la crisis que viven todos los partidos comunistas y que vive la misma Unión Soviética. La Unión Soviética, digamos, después de la muerte de Brezhnev, sufre una serie de cambios y de presiones que llevan con provocaciones militares, como el avión espía de los sudcoreanos que vuelan sobre la Unión Soviética. Hay una serie de presiones muy grandes que hoy llevan adelante a la caída y a la crisis que se abre en la Unión Soviética, la lucha interna. Eso hace que el ejército soviético se retira de Afganistán. El ejército soviético no fue derrotado en Afganistán, sino que, digamos, la salida de Afganistán es producto de toda una crisis interior en la Unión Soviética y en el mundo de los Estados obreros. Eso deja el terreno abierto a las bandas de los mujahidín, que derrotan al gobierno popular, que, a pesar de la salida de los soviéticos, dura todavía tres años. Esa es otra gran diferencia que se puede medir con el Afganistán de hoy. La salida de los yankis. Digamos, retirado de los soviéticos, el gobierno popular resiste todavía tres años. Una gran resistencia, un gran sacrificio y una dedicación muy grande de los comunistas y del movimiento popular afgano, de las mujeres, que hicieron resistencia a la presión de los yankis, de los talibanes, que fue construido fundamentalmente contra el gobierno popular y contra la presencia soviética en Afganistán. En cambio, hoy en Afganistán no hay ninguna resistencia. Inmediatamente se pasa a pasar todo del otro lado. La gran tajada, como decía antes, de los financiamientos capitalistas de imperialistas en Afganistán fueron dirigidos a la industria militar y a la preparación del ejército afgano. Sí, ese ejército afgano, que no tiró un solo tiro para defenderlo, que muestra otra de las cosas que Jota Posada desarrolla en estos textos, sobre que las armas son importantes, tienen peso, deciden. Esto no son las decisivas para los grandes acontecimientos de la historia. No deciden en la historia. El ejército afgano estaba completamente armado, tenían armas, tenían preparación, pero apenas se fueron los yankis y decidieron de irse, y la población, que tendría que ser la que habría resistido, atrás de los yankis y se fue para el aeropuerto. Eso es otro elemento. Digamos, el destino de Afganistán, como Posada nos ha enseñado, y está también en estos textos que presentamos sobre Afganistán, se jugó en el terreno mundial, como parte de una relación de fuerza mundial. En donde, por un lado, estaba la desintegración, la crisis en el movimiento comunista mundial, y, por otro lado, el ascenso de la presión y de la acción del imperialismo contra los estados obreros. Afganistán también fue escenario de Afganistán, a partir de las acciones que hicieron durante todos estos años en Medio Oriente, de afinación de los instrumentos con que el imperialismo se prepara a la guerra. La OTAN, que antes era una alianza defensiva europea, en Medio Oriente, a partir del 2001, fue creciendo su responsabilidad como instrumento militar sometido a la dirección norteamericana, con el objetivo de la guerra a Rusia y a China. Creo que estos textos son importantes, porque aún siendo de una experiencia que pasó hace muchos años, de todas maneras, dejan una serie de enseñanzas por las que nosotros tenemos que, de alguna manera, considerarlas. Considerarlas para cambiarlas, para hacer el camino inverso, apuntalar los procesos de unificación, de agregación, de movimiento comunitario y revolucionario mundial. La idea que Hugo Chávez ha lanzado al inicio de la revolución bolivariana, de la necesidad de una quinta internacional comunista, es en sintonía con el planteo también de Posada, que habla de una nueva internacional comunista de masa. Digamos, si bien ahora, en lo inmediato, no es posible reorganizar una internacional comunista de masa, es importante sostener las fuerzas que en el mundo están buscando. Y creo que en América Latina hay experiencias muy, muy interesantes. Cuba y Venezuela han sido el eje del movimiento de agregación de los años pasados y que se está retomando. Incluso ahora agregándose México, con toda la campaña de crítica a la OEA, de la crítica a la dirección de Almagro, pero donde crece el movimiento también políticamente, no solo de los países, como el Foro de San Pablo, el Foro de Puerto Alegre, el Grupo de Puebla. Es decir, forma en que van centralizando, se lucha, se experiencia en el campo antiimperialista y en el campo revolucionario. Bueno, creo que este texto es un texto muy importante que nosotros creemos que será un elemento importante de la discusión de aquí en adelante en un movimiento revolucionario. Gracias.